El día que nací yo Dando un respiro profundo Entraron dentro de mí Todos los puentes del mundo Y al arte de cantadora De soledad y sentimiento Igual con una rusa y llora Yo te canto a cada hora Llena de temperamento Temperamento Hay que tener en cada momento Temperamento Brota de los mazas de la ventura Temperamento Pasión y furia tienen en compra Y resuena con un ole Igual que la brava ola Porque en el mundo no hay nada señores Como una copa española Escuchando una canción Dentro de la melancolía Y si se canta con pasión Con sabor y con alegría Alguien que tenga una pena Grande como el timamento Yo le quito la condena Cantando una copa buena Llena de temperamento Temperamento Hay que tener en cada momento Temperamento Brota de los mazas de la ventura Brota de los mazas de la ventura Temperamento Canción y furia tienen en compra Y resuena con un ole Igual que la brava ola Porque en el mundo no hay nada señores Como una copa española Porque en el mundo no hay nada señores Como una copa española En general Aplausos ¡Gracias! 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 Ay, ay que trabajo me cuesta quererte como te quiero Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero Ay, que trabajito me cuesta quererte como te quiero Por el puente del vida quiero verte pasar Para mirar tus ojos y ponerme a soñar Por el puente del vida quiero verte pasar Para escuchar tu voz y ponerme a cantar Por el puente del vida quiero verte pasar Para mirar tus muslos y ponerme a llorar Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatura Y el acento que te no se pone en mi mejilla la solitaria rosa de tu aliento Tengo miedo de ser en esta orilla tronco sin rama Y lo que más siento en no sé la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento Porque tú, tú eres el tesoro oculto mío Eres mi cruz y mi dolor mojado Si soy el perro de tu señorillo No me dejes perder lo que he ganado Y decora las aguas de tu río con hoja de mi otoño enajenado Ay, ay, qué trabajito me cuesta quererte como te quiero Por tu amor me duele el aire El corazón y el sombrero ¿Quién me compraría a mí esta cintilla que llevo? Y esta tristeza de hilo blanco para ser pañuelo Ay, ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero Ay, amor, ay, amor, ay, amante Ay, amor, que no puedo olvidarte Ay, amor, aguita de romero Ay, amor, no olvidarte, no puedo Ay, amor, ay, amor, ay, amante Ay, amor, que no puedo olvidarte Ay, amor, aguita de romero Ay, amor, no olvidarte, no puedo Debajo Debajo De la hora de la chufa Está mi amante malo con calentura Ay mi amor, ay mi amor Ay amante, ay amor que no puedo olvidarte Ay amor, matita de romero Ay amor, olvidarte no puedo Ay mi amor, ay amante Ay amor, que no puedo olvidarte Ay amor, matita de romero Ay mi amor, por olvidarte no puedo Ay amor, ay amor, ay amante Ay amor, que no puedo olvidarte Ay amor, matita de romero Ay amor, por olvidarte no puedo Ay mi amor, ay amor, ay amante Ay amor, que no puedo olvidarte Ay amor, matita de romero Ay amor, por olvidarte no puedo ¡Bravo! ¡Bravo! A veces me pregunto si él lo sabe, si sabe que mis besos no son suyos, que al partir de las siete de la tarde, en otra cama, yo comparto mil suspiros. A veces me pregunto si él lo sabe, si sabe que yo vivo en otro cuerpo, que cuando se va el sol, viene mi estrella y me marca la piel a fuego lento. Y si lo sabe que es hora que me toques el infiel, que de una vez me sienta yo mujer, porque estoy harta de pasar las dos en vela, esperándole. Y si lo sabe que es, que deja y que me pida explicaciones, que yo le contaré por qué razones, se marchitó mi piel sobre su piel. A veces, a veces me pregunto si él lo sabe, si sabe que yo vivo en otro cuerpo, que cuando se va el sol, viene mi estrella y me marca la piel a fuego lento. Y si lo sabe que es hora que me toques el infiel, que de una vez me sienta yo mujer, porque estoy harta de pasar las dos en vela, esperándole. Y si lo sabe que es hora que me toques el infiel, que yo le contaré por qué razones, se marchitó mi piel sobre su piel. Y si lo sabe que es hora que me toques el infiel, que yo le contaré por qué razones, se marchitó mi piel sobre su piel. Y si lo sabe que es hora que me toques el infiel, que yo le contaré por qué razones, se marchitó mi piel sobre su piel. Y si lo sabe que es hora que me toques el infiel, que me toques el infiel, que yo le contaré por qué razones, se marchitó mi piel sobre su piel. ¡Aplausos! Y a las grandes artistas como Olga Guillot, como grandes artistas uamericanas. Una canción que la siento en estos momentos, porque la letra dice eso, que hay que olvidar la tristeza y seguir adelante. ¡Aplausos! 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 Por fin le dije basta ya a la tristeza. ¡Aplausos! 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 ¡Por fin! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!